Muy buenos días para todos, mi nombre es Gira Castro, yo soy psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en neuropsicología escolar del Politécnico Gran Colombiano y magíster en desarrollo infantil de la Universidad de Manizales. El día de hoy pues quise grabar este video para darles algunas herramientas básicas e importantes para que tengan en cuenta en casa en estos tiempos de confinamiento, en especial en relación con el manejo de los niños en casa que a veces están problemáticos. Hola. Hola. Les presento a mis hijos, ¿tú no te has bañado? No. Me voy a jugar videojuegos. ¿Por qué videojuegos? ¿Estás aburrido? Sí. Bueno, estas son las situaciones típicas que yo creo que todos estamos viviendo y que incluso para personas como yo, que pese a que somos psicólogas y conocemos del tema, a veces no es tan fácil que manejemos como padres, es importante que tengamos algunos puntitos en claro. ¿Listo? Entonces lo primero y lo fundamental, y esto no solamente para este tema de confinamiento y de esta cuarentena en la que estamos, es que tengamos una buena actitud en relación con lo que está pasando. Yo creo que todos los que somos padres y madres, o que de alguna forma u otra somos cuidadores de niños, sabemos que la actitud que nosotros tenemos realmente permea toda la atmósfera familiar. Es importante que trabajemos en ello. Generalmente cuando estamos estresados, cuando estamos irritables, si ustedes ven los niños se ponen un poco más difíciles, se estresan ellos también, también se ponen irritables, empieza todo el mundo a pelear, a gritar y se vuelve un desastre. Entonces punto fundamental número uno, trabajar en la propia actitud que nosotros como adultos tenemos porque esa actitud permea las actitudes de los niños y de los adolescentes incluso. Como primer punto fundamental. Segundo, organizar el tiempo. ¿Y a qué nos referimos con organizar el tiempo? No necesitamos tener un rígido y estricto horario militar, pero sí que hay unas rutinas consistentes de todos los días que se deben generar. El ejemplo ahorita conmigo, bañarse, levantarse, cambiarse, no sé, entre todos hacer el desayuno, que haya una rutina bien delimitada. Vamos a leer un tiempo, vamos a dedicarnos a actividades escolares, todo muy bien estructurado dentro de una rutina. Sin embargo, no debemos ser estrictos con ese desarrollo de la rutina. No se trata, como les digo, de ejercer un horario militar y que todos tengan que estar haciendo cosas que yo estoy dictaminando como adulto. Es importante que una vez los chicos hayan cumplido con esas labores rutinarias que hay que hacer todos los días, pues definitivamente puedan tener también un tiempo libre porque todos tenemos derecho al ocio y es importante no abusar del ocio, pero tampoco abusar de las rutinas. Entonces generar ese equilibrio y definir e incluso en un papelito usted puede escribir como sus horarios, nos levantamos hasta ahora, hacemos esto y esto y esto y no sé. Después del almuerzo tenemos dos horas libres y tener ese equilibrio. Rutina, tiempos libres y tiempos compartidos, porque también es importante estructurar unas actividades a nivel familiar que sean compartidas y en ese sentido podemos retomar proyectos que sean en común. No sé, entre todos vamos a pintar una pared, vamos a hacer una plantación o vamos a poner planticas en algunas partes o vamos a hacer entre todos un rompecabezas. O sea, ideas hay muchísimas y en la red ustedes consiguen un montón de ellas. Es bien importante también esos proyectos o esas actividades en conjunto, si no son de proyectos, simplemente incluso centrarme a jugar un videojuego con mis hijos, tampoco podemos satanizar el tema, pero sí controlarlo y sí estructurarlo a la luz de ese muy buen manejo del tiempo. Es fundamental que hagamos eso. Lo otro es que en esos tiempos para compartir como familia, todos los miembros sean capaces de participar en lo que quieren hacer. Esto también me parece fundamental, que si tenemos dos, tres hijos, alguna vez el menor diga no, yo quiero que hoy todos juguemos con plastilina y todos juguemos con plastilina. Luego el mayorcito dirá no, yo lo que quiero es que juguemos hoy ajedrez por tú, no se hagamos un campeonato. Que cada uno de los miembros de la familia y de los niños, sin ese sentido, se sientan partícipes de lo que está sucediendo y puedan proponer ese tipo de actividades. Eso me parece también clave para que se quite el estrés. El otro punto, que también quería abordar, es como el cuarto punto, es en relación con los espacios físicos. Entonces a veces yo sé que sobre todo en ciudades como Bogotá, pero también puede suceder en cualquier parte del país, tendemos a tener espacios muy pequeños que hacen que en estos momentos de encierro, pues nos estresemos fácilmente, porque somos, los seres humanos buscamos espacios. Entonces yo les sugiero también delimitar en todos esos espacios de ocio, digamos individuales, que ustedes busquen espacios donde los niños, por ejemplo, si comparten cuarto, digan de dos a tres, Pepito puede estar allá en su cuarto y nadie lo va a molestar. Lo mismo, papá y mamá van a tener unos espacios donde van a ver un programa y por favor respetemos ese horario. Como delimitar esos espacios también propios, porque a veces la falta de espacio físico también es lo que no podemos solucionar, pero nos genera estrés en la casa. Lo otro es tener unas normas bien claras, normas bien claras en la casa con sus debidas consecuencias. Entonces como siempre digo yo en términos de crianza, es muy fundamental decirle a los hijos, yo como padre tengo unas responsabilidades contigo de darte un techo, de darte una alimentación, de darte un estudio, pero tú tienes unos privilegios. Los privilegios de jugar los videojuegos, los privilegios de usar la tablet, el celular, y esos privilegios se deben ganar en correspondencia a lo que se hace en casa y a las actividades responsables que tú asumas en casa. ¿Sí? Hacer esos contratos, incluso hay contratos conductuales donde yo puedo firmar con mis hijos el tipo de acuerdo que estoy generando. Es fundamental que también hagamos ese punto. Y lo otro, que es como lo último, el quinto punto que es importante también abordar, es en relación con el tema del ejercicio físico. Yo pienso que también, y una de las cosas que más impacta a los chicos es la falta de espacio para hacer ejercicio o de falta de movimiento, y eso yo pienso que es lo que nos está aquejando en estos momentos. Entonces también podemos planificar, tenemos que recorrer la sala para generar un espacio donde juguemos Wii, que es un juego que puede tener movimiento, donde hagamos un tutorial de baile, es importante que también nosotros podamos incentivar esos espacios porque los niños no van a decir estoy estresado, pero se van a poner irritables, se van a poner a pelear, no van a soportar nada. Y el movimiento incluso dentro de casa puede ser un factor que nos ayude muchísimo a generar un mejor manejo de estos momentos de confinamiento. Entonces pues yo espero que esto les sirva, no es una situación, digamos, no les estoy presentando un panorama extensivo como de todas las herramientas que yo quisiera poder brindarles, pero pienso que de esas cosas básicas que les estoy informando, si ustedes las pueden poner en práctica, les pueden servir muchísimo. Les doy muchas gracias por toda su atención, espero que pasemos este momento extractando lo positivo de esta situación que todos sabemos no es fácil, tenemos mucha tensión, tenemos muchas incertidumbres, pero en la medida en que tengamos una muy buena actitud, una actitud tranquila, vamos a generar eso en nuestro espacio, vamos a generar la tranquilidad y de eso se trata esto, de aprovechar este momento que nos da la vida, que nos da Dios, que nos da, digamos, todo lo que está sucediendo ahorita para también poder un poco reflexionar sobre que tampoco a veces valoramos a la familia y que este sea el espacio para valorar esos espacios también, valga la redundancia de familiares. Entonces, pues los dejo, muchísimas gracias por su atención, me voy a ir a jugar con mi hijo, con mis hijos, un jueguito súper chévere de concentración que se llama Pingüinos, entonces les deseo una feliz cuarentena y que puedan compartir mucho con sus hijos esos espacios. ¿Quién quiere jugar? ¡Sí, yo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!